Pero bueno, vamos a jugar partidita Venimos por la victoria, venimos por la victoria Siempre hay que tener mentalidad ganadora Mira, aunque no pasemos ni una shit Pero vamos a buscar la victoria siempre Bueno, 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 traigo un pants puesto Pero está roto Está rotillo de la entrepierna Con razón tenía frío Vale, comenzamos Fiebre medieval, primera ronda Se pasa así, porque sí Bueno, siempre digo Hace rato no pasé ni de la primera Pero bueno Lo que hay y ya está Lo que hay y ya está Vale, calentamos, calentamos Bueno, también hay que hacer ejercicio Porque después de estas fiestas La verdad es que estoy como Como un fall guy Ojo Amigo, y esto es nuevo Esto es nuevo Bueno, bueno, y aquí como Amigo Bueno, bueno, esto es complicado Es complicado, es complicado No Agárrate No Bueno, amigo, amigo La dificultad de este juego Cada vez Va más allá Vale, bien, bien Uf, menos mal, menos mal Vale, vale Llegamos, llegamos Sanos y salvos Quítate Bueno, vaya estorbo por ahí No Vale, seguimos, seguimos Bueno, aquí me detengo Porque Probablemente eso me hubiera pasado a mí Eso me hubiera pasado Vale, vale Por aquí Por aquí Vale, bien, bien, bien Perfecto Uy, llegamos Sí llegamos Ahí estamos Hola, chicos Ahí estamos Mira, yo me voy Yo me voy No voy a hacer la de malas Como siempre lo digo No clasifiquemos Vale, este No, compañero Pero Uy, por ese error Hubiera saltado Y te clasificabas Pero bueno Bueno, bueno Santa Por ahí Vale Primer rondita pasada Primer rondita pasada Y vamos por más Vamos por más Vale, vale Siguiente jueguito Vale, 2-1 Vale, vale Este Este también es difícil Es difícil Bueno, aquí lo mejor es aguantar Si vas con la gente Vale, bien, 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 bien Vale, aquí en teoría Se vuelve más sencillo Porque hay menos gente En teoría, eh También no creas Que esto Vale, mira Esperamos Esperamos Pacíficamente Tranquilamente Y llegamos Bien Bueno Estos traen prisa Estos traen prisa Y yo también Vale Bien, 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 bien Vamos Bien Perfecto Última fase Última fase No 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 Bueno, y aquí es donde empieza el problema Aquí es donde empieza el problema Vale Me la puede ver jugada como aquel Pero Vale Llegamos Bien Vale, vamos a ver Pero suéltame Suéltame Bueno, bueno Aquí las princesas Pato Estamos ahí Perfecto No olviden dejar su follow Su me gusta Su su Ah, no Que no tengo para suscripción Que soy un tontín Pero bueno Bueno Bueno, prácticamente seis Lo va a conseguir Lo va a conseguir Mira, mira Ese maldoso Ese maldoso Vale Este está viendo A ver si tira a alguien Qué cabrón Cómo no se queda afuera, eh El mister Bueno, bueno Su skin Muy chida, eh Por cierto Vale Veintiséis Siete Veintiocho Mejor se va No corras Cobarde Ah, amigo Que si no llegan Ya hay tiempo Que si no llegan Ya hay tiempo Bueno, bueno, bueno Eso está bien, eh Eso está bien Uy Bueno, y esas que son Princesas Unicornio O qué carajo Vale Siguiente Rondita Uf Todo rodado Espero que sea Sin obstáculos Pero no Vemos Hasta Vale, vale Sin obstáculos Bien Bueno Se eliminan Trece Eso es perfecto Porque son pocas personas Las que se tienen que caer Ojo, 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 ojo Vale, vale Cuidadito No Bueno, bueno Este Asqueroso Que me agarra No, no, no Mucha gente Mucha gente Vale, vale Mira Yo voy a estar Alternando Entre Este Rosita O morado No sé Uy Pero bueno Y el amarillo Vale Vale Bueno, bueno Nada más se han caído Cuatro Esta gente Vale Vale Seis Vale Esto empieza a ir un poquito Más rápido No tanto Pero ligeramente Uy, uy, uy No, no, no Ahora, ahora Uf Vale, vale Estaba jugando Pero de más De más De más Suéltame Vale, aquí está Este Asqueroso Vale, uno más Bien Vale Vale Ese Mr. Best Yo que sé Que es un león No, que A ver si está Por ahí Vale Está en medio Está en medio Juega pero Sucio 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 Ni me le quiero Acercar Vale, pero bueno Ahora No No, no, no Esquiva Y cae Este juego No, por favor Ay Bueno Pues nada Vale Mira Mira, mira, mira Vale, vale Salimos bien Salimos bien No, no, no ¿Y ese cómo llegó hasta allá? Ojo Bueno Para todos Para todos Madre mía Vale, vale Que sí, llegamos Que llegamos Que llegamos No, sandía No, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No llego No llego Ay, me faltó uno No me lo creo Nada más pasaban diez Ay, qué mala suerte Qué mala suerte Ojalá y no haya pasado La bestia esa Ay, que sí pasa Sí pasa Qué asco Qué asco Por este juego Bueno Espero pasármelo algún día Porque Me ha costado Me ha costado Últimamente Pero bueno Ahí estamos En la semifinal Me llaman chicos Semifinales No llaman chicos No llaman chicos No llaman chicos No llaman chicos